Señor, Señor, amén. Señor, no podemos obtener la misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y reed a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Dios nuestro, amén, amén, amén. Señor, Dios, hijo, piedad, 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 Señor. Tú que gritas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Amén.